Meclaradita tu sabor En el mapa de tu cuerpo Si eres salvavidas, sálvamela a mí Necesito besos para esta sequía Un poquito de ti basaría Sé que con eso me curaría Entre tantas, lo que me hace falta Lo tienes tú, tan solo tú Hay más, pero entre tantas No tienes tú, tan solo tú Sin ti soy como una foto de Instagram sin likes Como Gracie en la bahía, bailando sola sin mai Es no sin estar high, última que es la que hay Llegó mi turno, el bate por va, no me dejes traer Hasta lo más profundo por ti nadaría Solo me debo ver si tú me salvarías Aunque me está ahogando, yo te esperaría La sola más fuerte resistiría Si eres salvavidas, sálvamela a mí Necesito besos para esta sequía Un poquito de ti bastaría Sé que con eso me curaría Entre tantas, lo que me hace falta Lo tienes tú, tan solo tú Hay más pero entre tantas no tienes tú, tan solo tú Me declaro adicto a tu sabor, a tu boca irresistible A tu aroma inconfundible, tu belleza indescriptible De blanco y negro, de blanco y negro pasea color Hay más pero entre tantas no tienes tú, tan solo tú Que es Oliva Que es Oliva César Vega Con eso me juraría Entre tantas Lo que me hace falta Lo tienes tú Lo tienes tú Hay más Pero entre tantas Lo tienes tú Tan solo tú Me declaro adicto a tu sabor